Esta actividad consiste en crear por parejas un poema siguiendo una serie de normas. Primeros versos de nuestro poema. Como tú, no veo a nadie. Y como tú, no hay ninguna otra madre. Contigo soy feliz, pero sin ti yo no puedo vivir. Seguimos con nuestro poema. Tú eres mi gran pilar. Eres la persona que a mí me cuida. La que me dio la vida en la que yo siempre puedo confiar. Última estrofa y últimos versos. Tú eres la luz del sol. Cuando me miras me brillan los ojos. Crece mi girasol y con tu lloro riegan los rastrojos. Y para acabar, prestar atención. Simpatía, alegría, empatía y muchos más valores son los que utilizan nuestras madres para vernos contentos y felices cada día. Y este vídeo va dedicado a todas las madres que quieren a sus hijos porque... Madre no es la que da la vida, sino que madre es la que de su hijo se hace responsable. Terminando nuestra presentación... Muchas gracias por vuestra atención y esperamos que hayáis pasado un buen rato. Final. Hecho por Mustafa Kaboury y Mario Panizo. Me wanna go, y soy Jarosch. Música